Las selecciones de México y de Uruguay dieron un paso al frente en la búsqueda de un cupo en el Mundial de Brasil 2014, luego de vencer a Nueva Zelanda y Jordania en los partidos de ida en sus respectivas series. En el Estadio Azteca, los mexicanos aprovecharon los titubeos de su rival para quedarse con una victoria 5-1. Paul Aguilar, Raúl Jiménez, Oribe Peralta en dos ocasiones y Rafael Márquez, anotaron los tantos para los norteamericanos que enfrentarán a los neozelandeses la próxima semana en Wellington en el choque de vuelta. En Ammanjordania, la Celeste se impuso 5-0 con las anotaciones de Maximiliano Pereira, Cristian Stuani, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez y Edinson Cavani. Los suramericanos se encararán con tranquilidad el choque de vuelta que tendrá lugar en Asunción el próximo miércoles. Gracias por ver el video.